Desafortunadamente las fuerzas policiales han llevado la peor parte en esta situación ola de ataques y violencia. Por eso hoy las autoridades de la Policía Nacional Civil, compañeros de trabajo, amigos y familiares rendían un último homenaje a la agente Aristides García, quien murió ayer en el cumplimiento de su deber. Vicente Méndez. Presente. Vázquez González. Presente. Alparo Ramírez. Descente. García Reyes. García Reyes. Ausente. Caído. El cumplimiento del deber de un oficial tercero. A bordo de esta bicicleta, Aristides Donaldo García Reyes intentó evitar un asesinato la tarde del pasado martes. Sin embargo, criminales lo atacaron sin piedad en la tercera avenida, entre 15 y 16 calle de la zona 1 capitalina. Minutos antes, le había dicho a su compañero de trabajo que lo invitaría a cenar al finalizar la extensa jornada de labores. Lamentablemente, eso ya no fue posible. Y él, con la sonrisa que siempre lo reflejaba él, me dijo, de veras, nene, sí, 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 está en la sala, aunque sea de ese pollo, una pieza de ese pollo indigente, le digo, porque así le decimos nosotros, en nuestro vocabulario, le decimos pollo indigente al pollo de carretía. Y me dijo, de veras, nene, sí, sí, le dije, ah, entonces ya la hice, sí, le dije, y eso fue lo último que logramos conversar con él, bueno. La alerta que recibieron era verídica, pero a pocos metros, criminales atentaron contra otra persona y al repeler el ataque, el agente García cayó abatido. Nosotros con mi compañero estábamos, estábamos efectuando recorridos de seguridad ciudadana sobre la quinta avenida y 16 calle de la zona 1. Y ante nosotros se abocó una persona de sexo masculino indicando de que en la tercera avenida y 16 calle de la misma zona, se encontraba una persona atropellada. Por tal motivo nosotros coordinamos vía radio la unidad del sector, pero como es la hora pico y en bicicleta es más accesible llegar al lugar. Nos dirigimos al lugar en apoyo a la unidad de ese sector. Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que era verídica la información, que estaba el atropellado. Hicimos el trabajo como lo teníamos que hacer, coordinamos bomberos, llegaron los bomberos, lo atendieron y se llevaron al atropellado. Posteriormente, como cinco minutos después, fue de que sucedió el ataque armado. ¿En la misma dirección? En la misma dirección, solo que a unos 20 metros de donde nosotros estábamos. No, ellos simplemente llegaron y atacaron a la persona que quedó fallecida. Después nosotros de querer repeler el ataque, fue que mi compañero salió herido y lastimosamente perdió la vida. El agente que sobrevivió al ataque persiguió a los criminales y logró detenerlos. Ese acto fue reconocido por las autoridades de la PNC. No dudó en ir de forma inmediata a donde un ciudadano pedía auxilio. Ese sacrificio y esa valentía que él demostró al enfrentarse con tres sicarios que arrebataban la vida de un ciudadano y que estaban a punto de asesinar a una niña de cinco años. El agente García dejó en la orfandada a una niña de dos años. Con su muerte suman 31 los agentes caídos en cumplimiento de su deber durante el 2017.